de la UCAT. RT Piso Contigo, así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, seguirnos hoy con un tema que se convierte en una prioridad para todos, un tema que tiene que ver con una ciencia valiosísima como es la psicología que aborda el área cognitiva, conductual y emotiva del ser humano, que desarrolla tareas hermosísimas para orientar familias, niños, jóvenes en el área vocacional para superar traumas, duelos, procesos de depresión, de angustia, de ansiedad y que vale destacar que la Universidad Católica abre las puertas a esta maravillosa iniciativa. Por ahí una inquietud para hablar de los novedosos, laboratorios, ¿qué van a tener ustedes en esos laboratorios? ¿Qué van a hacer los estudiantes? Sí, precisamente en la sede de Sabana Larga, la que se encuentra en los kioscos, la famosa sede nueva. Allá va a desarrollarse psicología. Nuestro campo universitario va a estar desarrollado, va a desarrollarse la carrera de psicología, pues va a estar escrita a la Facultad de Humanidades y Educación. Y en esas instalaciones existen laboratorios de biología, de química, de física y pues uno de estos laboratorios, uno de estos o varios de estos laboratorios van a estar destinados exclusivamente a la carrera. ¿Para qué? Para estudios de la neurociencia, para estudios químicos. Entonces, efectivamente no, insisto, no nos vamos a quedar únicas y exclusivamente con la parte teórica. La impronta que va a tener la universidad referente a esta nueva carrera dentro de nuestra casa de estudio es la practicidad. Y dentro de la practicidad están unos laboratorios diseñados con los estándares de calidad que propiamente tiene nuestra universidad para prestar los servicios a nuestros estudiantes. Hacia el interno, a ver, son cinco años de formación. Son diez semestres. Son diez semestres. Diez semestres. Esta es la primera carrera que trae la universidad de forma semestralizada, adaptándonos también a las nuevas formas de diseños curriculares. Y también es una noticia que hay que dar, una buena noticia es que la universidad, las distintas facultades, está modificando todos sus pensos curriculares, adaptándolos a las nuevas necesidades del siglo XXI. La carrera de Derecho, la carrera de Contaduría, las carreras en Administración, Mención, Gerencia de Empresas, Recursos Humanos, Informática Gerencial. Todas estas carreras están presentando en este instante una renovación de su diseño curricular para prestarle unas carreras innovadoras a las nuevas personas que van a optar por estas profesiones. De allí que ustedes incluyan neurociencia, que estamos viendo un abordaje de distintos puntos de este planeta. Europa, sobre todo, tiene especialistas en neurociencia valiosísimos que están en procesos continuos de investigación del ser humano, presentando soluciones. Y sobre todo, doctor, merece porque la pandemia marcó un antes y un después. Sí, efectivamente, la pandemia marcó un antes y un después. Y sobre todo en Venezuela. Venezuela no solamente es la pandemia, sino son acontecimientos y hechos económicos, sociales, políticos que ha creado. Que efectivamente ha habido una desesperanza en ciertas partes de la sociedad venezolana. Y pues que se ha necesitado de la herramienta de psicólogo para poder precisar y para poder atender esta desesperanza por parte de la población venezolana. De allí que ustedes, doctor Jensi, han venido diagnosticando, porque bueno, hay que destacar de la época del doctor Arturo Sosa Bascal, el sacerdote jesuita, que desarrolló todo un proceso aquí con ustedes del Observatorio Social de la Católica. De verdad que para mí era un honor siempre tenerlos aquí con los libros, los diagnósticos. Pero en este momento ustedes que están dándole este impacto desde la nueva sede con psicología, han estado diagnosticando desde la sinodalidad, desde las zonas humanas, desde las realidades concretas donde hay vulnerabilidad. La Universidad Católica del Táchira tiene una gran ventaja. ¿Cuál? Y es que pertenece a la iglesia. Y al pertenecer a la iglesia, pertenecemos a la diócesis de San Cristóbal, pertenecemos a la red de universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, pertenecemos a la red internacional de universidades confiadas a la Compañía de Jesús a nivel internacional, pero también somos una iglesia erigida canónicamente por la Santa Sede como Universidad Católica del Táchira. ¿Qué nos lleva a esto? Que pertenecemos a una red que no solamente es de universidades, sino que nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos las puertas abiertas de cualquier parroquia, de cualquier achirpestazgo, de ir a Colóncito, de ir a Colón, de ir a La Fría, de ir a San Antonio y entender las realidades que están ocurriendo en cada uno de estos municipios. En primera voz por los párrocos de cada una de estas parroquias y en segunda por las personas que hacen vida cerca de esas parroquias. Entonces, en un primer momento tenemos esa gran ayuda que nos ofrece el ser parte de la iglesia católica del Táchira, de pertenecer a esta gran familia y que nuestro gran casillar sea el obispo de esta diócesis. En un primer instante. Por otro lado, efectivamente nunca hemos dejado a un lado la investigación. Aunque los CED, efectivamente, como muchas otras cosas en Venezuela han perdido financiamiento, seguimos investigando, seguimos buscando, seguimos observando las zonas de máxima vulnerabilidad para ver cuáles son las necesidades que tiene nuestro Estado y tiene la frontera. La universidad, efectivamente, ha tenido un convenio con el Observatorio Venezolano de Violencia en el cual también se han investigado ciertos apuntos mayoritariamente desde el suicidio. Entonces, eso es algo también importante del cual vamos a hablar. Migración, caso frontera. Vamos con una breve pausa publicitaria. No se parten, ya volvemos con más. Porque en el siguiente segmento, con nuestro invitado, el doctor Meneses, vamos a preguntarle, bueno, y la información, ¿dónde la podemos obtener? ¿Cuándo comienza este proceso de preinscripción? De tal manera que ustedes puedan tener la información completa. Vamos y volvemos.